¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Mayoraz Meeeee... Y en el capítulo anterior, obtuvimos dos nuevas melodías, dos nuevas canciones, dos nuevos cosas para tocar en la ocarina, así es. Y hablamos con el monito y nos enseñó la melodía para entrar al templo. Y ahora lo van a hacer ceviche O lo van a hacer sopa Así que hay que evitar eso Y estos putos no me van a dejar en paz Y no sé cómo lo maté así Yo me quería meter a la planta Así que eso señores Y se está haciendo de noche Y vamos a ir Al templo Templo catarata Si mal no me equivoco se llama No lo recuerdo bien El monito nos lo dijo Pero es algo relacionado con las cataratas Bueno debemos ir al lado donde fuimos El capítulo pasado a obtener una de las canciones Que hubiera sido más conveniente Que hubiera obtenido la otra canción ahora Pero hubiera sido casi lo mismo Y quedan 60 horas En la noche del primer día Quedan 60 horas Para la destrucción Así que vamos a apurarnos Tenemos Nos queda como dos días y medio para hacer esto Es suficiente Ya les dije que hay que hacer Un sector en los tres días Imagínense si hubiéramos tenido El tiempo normal Ya estaríamos en el segundo día Entonces Segundo día o tal Quizás La noche del segundo día Así que ya Sería un poquito más complicado Tendríamos el tiempo Mucho más apretado Y para alguien que juega esto por primera vez Esta canción es muy útil Y ok Aquí vamos a ir a otra parte Otra parte pajosa Lamentablemente Lamentablemente La parte donde ¡Ah! Es la que me caigo al agua No hay que caerse al agua Porque esta agua está En ponzoño En ponzoñada En ponzoñosada Está envenenada Vamos a decirle Agua envenenada Y yo me sigo cayendo La puta madre Ponte bien ahí Haz el target Y Esto Mierda Si mal no me equivoco No sé si se Si se matan No recuerdo Eso Se matan solo con Link Muere mierda Muérete mierda Y si se muere Si no recordaba que se matan solo con Link Lo que pasa es que yo lo que hacía Era ¡Ja! Te sorprendí Era ¿Cómo les explico? Congelarlos con el Con el Deku Y luego pegarles con Link Luego botarlos Pero Eso es muy pajoso Así que Voy a hacerlo como lo estaba haciendo Y está funcionando Mientras no me caiga Todo bien Y aquí Muy bien Excelente ¡Ah! Las Deku Nuts los matan Ah bien Pero ahora sirven Porque estamos muy altos Y no nos llegan sus Deku Nuts Solo por eso ¡Ay no! ¡La puta madre me caí! ¡No! No quería que eso pasara Pero bueno Nos devuelven acá mismo Y En la vez pasada En la que dije que no les tiraran Deku Nuts No servía Porque Eh Porque estábamos muy a su altura Y no iban a llegar sus Deku Nuts Eso es lo que pasa Así que vamos a continuar Por acá Por acá Por acá Y yo antes de hacer lo que muchos saben Que hay que hacer acá No sé ¿Qué hice? ¿No es esa la máscara de los Deku? Me gustaría saber si rezan aquí Ok Eh Hay una pieza de corazón por acá Voy a ir a conseguirla Y ahí vamos a ir con Con todo lo de lleno que hay que hacer acá ¿Eh? Hoy ya van cuatro minutos ¡Dios mío! Como pasa el tiempo Y aquí Hay una hada La cual vamos a Capturar Por si nos matan Ya saben que si las hadas En las botellas Nos pueden salvar de peligro Durante las batallas ¿Y qué hay para allá? Uh Hay uno de esos putos A ver que hay una Varite Que ya la quiero ¿Cómo puedo matarte a ti? ¿Cómo puedo matarte a ti? Pues con un escupitajo ¡Ay! No te llevo Maricón Y se me acerca un poquito más No quiero irme Volando Porque estoy seguro que No Me Estoy seguro que me va A joder la vida ¡Excelente! Sabía que lo podía matar así Muy bien Vamos a ir para allá A investigar un poco el lugar Ya saben Es mayor as más Un mundo abierto Hay que investigarlo ¿No? El juego es así La vida es así ¿Qué le voy a hacer? Deja de targetear Yo no quiero targetear Vamos a ver que hay en esta Cueva Misteriosa Y cochina Vamos a ver que hay acá adentro A ver que podemos encontrar Y es como una Boca de botella Me da mello ¡Y es una fuente de hadas, chemale! Vamos a hablar con las haditas Ahí que nos dicen ¡Ey, haditas! ¡Amarle, jovencito! Por favor, escuche mi súplica Por favor, encuentre las hadas Atrapadas dentro del templo De la búsqueda catarrata Que tienen nuestro mismo color Por favor ¡Túbalas hasta nosotros! Y nos curan No recargan la magia Y todo eso Así es Ese es el color de las hadas Es rosita Ahora el color que debemos buscar En cada templo van cambiando los colores Y ahí se van a ir dando cuenta Después En este templo es bastante fácil Las hadas son bastante fáciles Pero en el próximo Ya se empiezan a complicar Las encuentras en los lugares Medios jodidos Y así, ¿no? Ok Ahora yo quiero matar a este puto Que lo quiero sorprender ¡Ja! ¡Muere! ¡Muere, mierda! ¡Y tú también mueres! ¡Perfecto! Dos No dos de un tiro Pero ¡Ah! ¡Mierda ese puto! ¡Muerte! ¡Perfecto! Maté tantos que se laggeó Dios mío Soy Overpower La verdad es que no Muy bien Ay, ese puto Este sí que no lo puedo matar con Con Dekunot Así que vamos a Hacer el intento De que no me pegue No me pegue ¡Uy! No sé cómo no me pego Pero Bueno A ver Y creo que con este Ya no me quedan Dekunot ¡Holy shit! Voy a tener que hacerla ¡A lo Rambo! ¡Tirarme de frente! ¡Muya! ¡Muere! ¡Perfecto! ¡Uy! Me da miedo pegarle tan cerca Porque El El giro te Te tira para atrás Es un Es un troll Muérete mierda Y Voy a hacerlo como Link ¿Qué obtenemos acá? En este cofrecito Con bordes dorados Traído desde la India Link Se aplasta el páncreas Y obtenemos Un trozo de corazón Y Nos hacen falta Tres más Para obtener Otro Contenedor ¡Muy bien! Si no Esta Si no la saco ahora Esa pieza de corazón Se me va a olvidar Y se me va a caer El micrófono Y acá Hay otro cofrecito Que vamos a Obtener Bueno Ahí Te dije Ábrelo Perfecto Sí, con una patada Como tú lo sabes hacer ¡Obtenemos una rubia roja! Son 20 rubias Muy bien Voy a Ojalá Sí, no creo que en el templo Obtenga más de De 90 rubias Que son las que me faltan Para obtener 200 Hay Abrí el pajarito ¿No? Vamos a ver Sí, para que no se den la paja De hacer todo esto de nuevo Vamos a hacer esto Sí, vamos a hacer la del flojo Y es mucho más rápido La verdad Además eso sí Para que vean Cómo Cómo es esta Cancioncita ¿No? Sí, ahí tenemos El Del bosque catarata Y el pantano del sur Vamos a ir al bosque catarata Que es aquí mismo Donde estamos Pero igual nos va a hacer volar Tururú Tururú ¡Oh! Morfosis En acción Y así es como termina este juego Y Link muere aplastado Muchas gracias por ver este desplay Se la creyeron Muy bien Y así nos trae por acá Y nos va y paseamos Toda esa mierda ¡Ja! En su En sus caras, putos Muy bien Ay, y yo Olvidé algo Olvidé la canción ¿Cómo era? Ah, ya Ya lo recordé Perdón Sí, no lo puedo hacer al ritmo Porque este control está Jodido Sí, necesito un control nuevo Ay, señores Los problemas de la vida Que tiene uno ¡No! ¡Terremoto! 27F De nuevo No, por favor Para lo que sean de Chile Entenderá lo de 27F ¡No! Tsunami Manepoto Bachelet Piñera Todos Son culpa de ustedes Y así es como sale El templo Del bosque catarata Así es Y hay un Un silencio De suspenso Porque vamos a entrar Al primer templo De este juego, señores Así es A la justa Llegando con la flor de Gu Justo, justo, justo Vamos a entrar Directo Al templo Del bosque catarata Bienvenidos A nuestro primer calabozo, señores Nuestro primer templo Como le quieran decir Y ahí hay una de las hadas Lo que vamos a hacer Va a ser ocupar nuestra Buena y preciada Máscara del hada Chemale Para que Se nos ponga el pelo Rosita Más rosita De lo que es Y la hada venga Directo hacia nosotros Encontraste una hada extraveda Es la primera que encuentras Muy bien Y Si el pelo sigue Brillando Significa que Aún Hay una hada aquí Y yo no recuerdo Donde está Normalmente O sea Algunas veces Las hadas están en esos Ah Dios mío Cómo me equivoco Con los botones Están en esos Panales de abeja Algunas hadas No todas Pero Algunas sí Pero por lo que yo me acuerdo Acá En este mismo En esta misma habitación Hay una hada en un cofre Así que Esa debería ser La hada que nos falta Si mi memoria No me falla Y si el control Me deja de trolear La puta que lo parió Vamos a seguir con este templo Nos queda un poquito más de tiempo Para poder explorarlo Un poco más Y el hada debería estar En ese cofre Si mi memoria No me falla Señor Y yo no juego Mayoras Hace como 5 años 5 putos años No, no tanto Como hace unos Como hace unos 2 Como hace unos 2 2 años Que no juego Mayoras 5 o 2 años Así que Si me llego a olvidar De algo No soy perfecto Y Si Esa es la hada Que nos faltaba Si Lo pueden confirmar Se ponen Ven Y ya no deja de brillar O sea Ahora deja de brillar La La máscara De la de Chemale Así que Podemos irnos tranquilos Que en esta habitación Ya no hay más hadas Así que Au Mi garganta Obviamente La A veces también Le pegas a A las hierbas Y salen hadas Yo no voy a luchar Con esas mierdas Que paja Y así Hay varias formas Ah Que dor Este lugar huele A un pantano Venenoso No me digas Dios mío O sea No es un pantano Venenoso Eso me estás diciendo Eso me quieres decir Y Les recomiendo Que cada vez Que entren a una sala Se pongan esto Para ver si hay Hadas O no Pueda venir En vasijas En En Matando enemigos Ocultas por algún lado En En estas burbujas En varias Pueden estar en Distintas formas Ven Acabo de matar a un enemigo Y tengo otra hada Este templo Es especial Para eso Como para Mostrarles Que Mostrarles Eh En Todos los lados Donde pueda haber un hada ¿No? Eso quería decir Y me está doliendo un poco O sea Tengo un poco de molestia En la garganta Perdón Pero He grabado Estoy haciéndome Como una maratón De videos Si Pero Luego tomo un poquito De agua Y se me pasa Me como Au Mi garganta Me como un griego Y se me pasa Muy bien Acá queda Yo estoy seguro Que hay masadas Así que no me voy A poner la máscara Porque sé que falta Una de una burbuja Que está ahí arriba Así que Vamos a continuar aquí Hay varias cosas Que podemos hacer primero Bueno Vamos a montarnos En la flor ¿No? Y vamos a ir A este cofrecito De acá A ver Que nos puede ofrecer Si este Los templos Bueno Este templo Es mucho Eh Deku más Así es Así que Vamos a ocuparla Vamos a ocuparla mucho Tenemos una llave pequeña Úsala para abrir Una puerta cerrada Solo podrás usar Esta llave En esta mazmorra Si obvio Es algo obvio Y acá yo creo Que había un hada Si mal no me acuerdo Vamos a ver Lo vamos a sacar De inmediato Si Hay un hada Así que Vamos a ahorrarnos tiempo Y ven a mi Aditi Muy bien Y no hay masadas En este lugar Perfecto O sea que Estamos Libres No se les ocurra Irse con Link A estas cosas de acá Que tienen como bocas Porque van a morir Miserablemente Se los digo De inmediato Así que Noop No los hagan No meta las manos ahí Ay No meta las manos Muy bien Que hay aquí Acá Si no me equivoco Creo que ya sé que hay Ajá Mini jefe Bueno Una especie de mini jefe Un mini jefe bastante chafa Que me acaba de dar un golpe Hijo de perra Muerte mierda Si Así se matan estos Mec mec No me acuerdo el nombre de ellos Así que Soy Si hay algo para lo que soy malo Es memorizándome nombres De enemigos O personas O De enemigos Más que nada En videojuegos Para eso soy malísimo Y por qué no viniste Para acá estúpido Estúpido de mierda Ven aquí Muy bien Eso es lo que quería hacer Ay señores Vamos a terminar esta habitación Y Vamos A terminar este video Porque ya llevo bastante tiempo Estoy haciendo los videos Un poquito Un poquito Un poquito más largos Un 16 17 minutos Pero no más de eso Más de eso no pide Así que Eso Para la gente que quiere un poquito más de mayoras en cada capítulo Ya que hay un corazoncito En cuanto no me voy a perder Y Vamos a abrir Este cofre Que estoy seguro que contiene Algo muy importante Algo Que todos nos estamos esperando Algo que nos va a ayudar en nuestra búsqueda Y es El mapa Si es muy útil para alguien Que nunca Ha jugado mayoras más O cualquier Zelda Pero yo Me sé este mapa de memoria Así que Encima el mapa Así la brújula Es como que Yo encuentro que Es una combinación Si no tienes una de los dos Estás incompleto Así es Pero señores Vamos a dejar hasta aquí Este capítulo de The Legend of Zelda Mayoras más Y En el próximo capítulo Vamos a continuar con este templo Vamos a conseguir más hadas Y Vamos a conseguir algo muy especial Que ya lo verán en el próximo capítulo Así que muchas gracias por ver Y desde aquí yo les digo See you later Recuerden comentar Suscribirse Y calificar este video Si se me olvidó decir eso See you later Gracias por ver Gracias por ver